Bien, jóvenes, buenas tardes, ante todo, jóvenes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Facultad de Ciencias Aplicadas, Carrera Profesional de Administración de Negocios. Mi nombre es Marco Antonio José Párez Pérez, docente de la asignatura de Tesis 1, en este 15 de mayo del año 2020. Sigo relatando en estos pequeños videos las diapositivas del doctor Roberto Marroquín Peña de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibaiep, programa de titulación, ¿no? Diseño y elaboración de instrumentos de investigación. Vamos a ver, puesto que este programa de titulación se ha difundido por redes, ¿no? Y es un material de dominio público. Vamos entonces nuevamente reiterando con el diseño y elaboración de instrumentos de investigación. Es una de las partes más acuciosas que deberían estudiarse, que deberían repasarse, que deberían practicarse mucho más. Porque normalmente, cuando medimos una variable de orden cualitativo, va a ser en nuestro caso de administración de negocios, y bueno, cuando esa variable, una variable cualitativa, lógicamente es más compleja de dimensionarla y de medirla. Es por eso que nosotros, como científicos de la administración, como estudiantes, investigadores de la administración y de las ciencias de la empresa, debemos practicar este ámbito, ¿no? Para generar diseños, métodos, técnicas e instrumentos que nos permitan abordar de manera apropiada los complejos problemas de la empresa, ¿no? Bien, el índice de estas diapositivas, primero veremos cómo crear un ítem a partir de un indicador, modelos de operacionalización de variables y modelos del diseño y elaboración de instrumentos de investigación. Vamos entonces ahora a criterios para formular indicadores. De alguna u otra forma les estaba diciendo, estimados jóvenes, que la variable es un fenómeno observable y medible en la realidad, percibible con los sentidos. Por ejemplo, acá tenemos sostenibilidad ambiental. La dimensión analizada es ambiental. Las subdimensiones, fíjense, como les decía, cuando una variable es muy amplia, por ejemplo, cultura organizacional, gestión administrativa, gestión financiera, van a, para deducirla en un instrumento, en un cuestionario que sirva de encuesta o de entrevista, va a ser más complejo. Por eso en este caso vemos que existen subdimensiones. Cuando la variable es bastante amplia, hasta aterrizar del quinto piso al primer piso, al sótano, vamos a tener que bajar estos pisos aludidos, ¿no? Pero bueno, vamos, variable dependiente, en este caso estamos hablando de un estudio de carácter explicativo. Puede ser de naturaleza observacional o experimental. Variable dependiente, entonces, tenemos que es la sostenibilidad ambiental. Dimensiones, ambiental, solamente esto como objeto de análisis. Subdimensiones, actitudes ambientales, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, recursos naturales disponibles. Indicadores de actitudes ambientales. Muestra interés por el medio ambiente. Ojo, se está expresando las actitudes ambientales en una acción humana. Las actitudes como se demuestran en la práctica, a través de acciones. Entonces acá, muestra interés, por eso se pone. Reutilización y reciclaje de residuos sólidos. Es otra subdimensión. Subdimensión. El indicador es, se informa sobre la incineración de residuos sólidos oportunamente. Otro indicador podría ser, en base a esa información recabada, transforma los materiales de reciclaje para otro fin. Por ejemplo, lo podría ser, ¿no? Otro indicador. Recursos materiales disponibles. Entonces, estamos viendo actitudes. Ojo, las actitudes, las acciones observables, las acciones empíricas, las hace el ser humano para denotar una capacidad, una competencia y un punto de vista, ¿no? Una actitud. Entonces, recursos naturales disponibles, las indicadores son, valora el recurso agua en toda circunstancia, valora el recurso aire en todo lugar, valora el recurso suelo constantemente. Entonces, acá, ¿qué cosa estamos midiendo? ¿Qué cosa estamos determinando para los indicadores? Conducta. Conducta es observable. Conducta es valora. Contenido, el recurso, el agua. Criterio, en toda circunstancia. Conducta, contenido y criterio, entonces, son los tres elementos fundamentales que vamos a considerar, que son los elementos fundamentales que vamos a considerar, ¿para qué? Para medir, para preguntar apropiadamente y para medir una variable. En este caso, estamos hablando, reitero, de conducta. Acá lo pone el ejemplo, valora el recurso agua, ¿no? Conducta es valora. Ahora, ¿cómo valora? Se expresa, suspira, escribe, no sé, canta, hace canciones. Bien. Contenido, el recurso agua. Criterio, en toda circunstancia. Entonces, conducta, contenido y criterio va a ser igual al indicador. Por eso les decía yo, en videos anteriores, que los indicadores son los medidores empíricos de las dimensiones y estas, a su vez, de las variables. La definición operacional va a tener que ver con lo empírico, con lo medible. Cuando yo hablo de empírico, estoy hablando de algo medible, observable. No estoy hablando de algo desechable, porque sea popularmente o a nivel de vulgo, a nivel de populacho, se ha denostado esta palabra de empírico. Empírico, tú eres un empírico, a manera de, inclusive, de insulto o de ofensa. Entonces, eso no es así. ¿Por qué? Porque nuestro método científico se basa en la observación. Ese es el método por antonomasia. El método general. El método que va a estar presente siempre. Porque antes de la Edad Media, nosotros escuchábamos, era el oído, era la escucha, la tradición moral. Pero con el Renacimiento, a fines de la Edad Media, se da prioridad a la observación. Entonces, ahí surge el método científico actual como lo conocemos. Y ese es uno de los cimientos del empirismo inglés. Inglaterra, justamente, ha sido la cuna de la civilización industrial. Entonces, pongámonos a pensar, el empirismo no es nada, no es nada despreciable. Es al contrario, es un método general de investigación. Bien. Entonces, esto, por favor, repásenlo. Esto, estudienlo, esto, véanlo. Siempre. Hasta adquirir dominio. Seguimos. Criterios para formular ítems. Subdimensiones. Actitudes ambientales. Muestra interés por el medio ambiente es el indicador. Los ítems. La preocupación o interés por el medio ambiente se muestra como actitud ambiental. Percibe actitudes ambientales positivas en su localidad. No deberíamos plantar mínimo un árbol en ciertas ocasiones. Entonces, le estoy preguntando ya si tengo que ver cómo muestra interés. Otra pregunta podría ser, ¿escribe ensayos acerca de la importancia del cuidar el medio ambiente? Esa también podría ser. Escribe canciones. Relata poesías. Escribe narrativa. Son formas de demostrar que uno tiene una actitud y muestra interés. Ojo. Reutilización de reciclajes de residuos sólidos. Se informa sobre la incineración de residuos sólidos oportunamente. Y las preguntas consideradas podrían ser, ¿considera usted residuo a todo lo que existe en un botadero? ¿La incineración de residuos sólidos desfavorece a la conservación del medio ambiente? Ahí puede estar la escala, ya la escala o el diferencial semántico o la vía dicotómica van a depender del investigador. Recursos naturales disponibles. ¿Valora el recurso agua en toda circunstancia? Las preguntas serían, ¿la racionalización del agua sensibiliza a la población a valorar el recurso? ¿Sólo el 2% del agua que existe en la corteza terrestre es aprovechable por el ser humano? ¿Cree usted que es insuficiente las fuentes de captación de agua para garantizar la disponibilidad futura del recurso? Ojo. Aparentemente, esta encuesta o estas preguntas, en todo caso, están destinadas a un público, de repente, universitario, a docentes. Porque estudiantes a pequeños de primaria no voy a preguntar igual que los de secundaria, ni igual a los de universidad, ni igual a la gente ya con experiencia laboral. Eso es lo que tenemos que ver. Porque si no, van a haber sesgos. ¿Valora el recurso aire en todo lugar? ¿El uso del gas natural favorecerá evadir la contaminación atmosférica? ¿Los parámetros actuales de calidad del aire están dentro de los límites máximos permisibles? Estas preguntas definitivamente se van a moldar a la técnica que usted va a aplicar. Si utiliza la técnica, el diferencial semántico, la escala de Likert, o la escala dicotómica, o de repente una pregunta abierta, la pregunta es la misma, pero va a cambiar el sentido. Es importante evaluar esto. Reflexionar sobre esto y poner atención a esto. ¿Valora el recurso suelo contaminante constantemente? ¿Es importante reciclar antes que desechar? ¿Es importante reforestar antes que evitar o para evitar la erosión del suelo? A ver, a ver acá, creo que se está pasando, bueno, acá no alcanzó. Bueno, se interesa por el ambiente. Considero que debe existir dentro del currículo educativo una asignatura sobre educación ambiental desde los primeros niveles de educación. Esta encuesta puede estar dirigida, pues, esta encuesta, un instrumento cuestionario, va a estar dirigida, pues, a un cargo directivo, ¿no? Porque definitivamente si usted tiene un cargo directivo o si el público, las personas que usted va a encuestar o va a entrevistar, tiene un cargo directivo, la naturaleza en la pregunta, en la esencia no cambia, pero la forma sí, porque los cargos son diferentes y las percepciones también son diferentes. Eso tenemos que tener cuidado a la hora de preguntar. Bien, ¿seguimos? Bien, acá tenemos variable dependiente. Bueno, esto de dependiente, independiente, ya depende del estudio, ¿no? Depende del nivel y alcance. Entonces, vamos a ver este variable, comprensión lectora, comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica. ¿Cuáles son las dimensiones de comprensión literal? Identifica las ideas principales. Establece relaciones entre el título y el texto. Formula relaciones y compara. Clasifica ideas y conceptos. Elabora esquemas de transformación. Analiza la temática de un texto. Emite juicios respecto de lo leído. Entonces, si tú has comprendido literalmente, vas a subrayar las ideas principales. Y justamente estas capacidades, señores, de comprensión lectora, van a ser fundamentales ahora en el campo práctico para nosotros parafrasear. Por eso ahora entiendo, pues, a mis años, que porque la matemática y el lenguaje, en este caso, la comunicación, es esencial para la vida de un ser humano. Y ahora, muchos que no hemos sido formados o que no le hemos prestado atención o de repente eran otros tiempos, no hemos dado la importancia de vida. Entonces, esa comprensión literal tiene que haber cuando usted lee, por ejemplo, un artículo científico, lee un resumen y va a sintetizar la conclusión. Comprensión inferencial. Este es importante para el parafraseo. No solamente la literal. Ahora, la inferencial es qué significa esa literal. Decodifica la información, formula inferencias, identifica los enunciados o aseveraciones, identifica las falacias del razonamiento, aplica los procesos de adquisición del conocimiento para descifrar el significado de una palabra desconocida, analiza la información novedosa, identifica, analiza e interpreta la temática del texto. Entonces, estamos viendo que la comprensión lectora tiene que ver con diferentes niveles. Entonces, es importante que ustedes, ustedes ahora, o de repente los chicos menores, cada vez más vamos a tener que exigirles comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica. Establece analogías, establece premisas a partir del contenido de los textos, establece relaciones analógicas entre el contenido de los textos y los sucesos externos. Entonces, ahí, a partir de eso, yo voy a preguntar o voy a entrevistar. Acá, cuando habla de variable dependiente, de un estudio, digamos, puede ser de diseño pre-experimental, cuasi-experimental, hay un pre-test y un post-test. Normalmente, cuando uno desarrolla una estrategia didáctica en educación, antes hace una prueba de entrada y una prueba de salida, para ver, ese es en el diseño pre-experimental. En administración, por ejemplo, si nosotros hacemos un programa de marketing, tendríamos que hacer un pre-test antes de la aplicación del programa de marketing o del programa publicitario, etc. Y después del programa publicitario, luego de tres, cuatro meses o el tiempo que dure, voy a hacer un post-test. Voy a medir nuevamente para ver si tuvo efecto o no tuvo efecto. Lógicamente, eso es en el caso de diseños pre-experimentales de una sola medición. Pero en el cuasi-experimental, yo aplico un programa, una estrategia didáctica, etc., a dos grupos. O sea, un grupo experimental y uno de control. A uno le aplico el tratamiento y al otro no le aplico el tratamiento. Todo esto se deriva, pues, de las investigaciones en el campo de las ciencias naturales, de las ciencias químicas, biológicas, de las ciencias físicas, matemáticas, que son en un plano ideal. También se aplica en nuestra carrera de administración, porque nuestra carrera de administración tiene cual y cuanti también. Por ejemplo, los análisis financieros son cuantitativos. La productividad laboral es cuantitativa. Las utilidades son cuantitativas. El riesgo-beneficio, el costo-beneficio es cuantitativo, pero la motivación humana es cualitativa. La cultura organizacional es cualitativa. El clima organizacional es cualitativo. La comunicación laboral es cualitativa. Entonces, hay una mixtura. Para ser gerente hay que ser muy trome, muy capaz, muy competente, porque tienes que manejar variables complejas. Además de eso, la interacción entre lo cualitativo y cuantitativo va a venir a dar a las variables intervinientes. Las motivaciones, realmente el entorno político, económico. Dirigir una empresa es algo bien complejo. Es más, asumir una gerencia, una decadatura, una dirección es complejo. Pero es justamente eso lo que necesitamos nosotros o en lo que necesitamos prepararnos. Porque imagínate un gerente sin inteligencia emocional, sin serenidad, sin paciencia o sin capacidad de organización y planeamiento. ¿Dónde estamos? Vamos a tener dificultades. Entonces, no es cuestión de que yo me voy a alinear tipo militar. Aunque a veces en administración también se ha hecho analogía del alineamiento estratégico. Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuentes de la administración? De la ciencia de la administración. La iglesia católica, en su momento, en la Edad Media, la organización militar. En ese entonces, los estados... En ese entonces, pues... Y más antes, todavía se gestaron libros como los de Clown Bolsevit, Bolsevit creo que es, ¿no? Acá en Alemania. Y Sun Tzu, con el arte en la guerra. Las 36 estrategias chinas. Nicolás de Maquiavelo, con el príncipe, etcétera. Son estrategias de supervivencia y de convivencia. Bien, seguimos. Entonces, el instrumento es el previo y postés y la escala valorativa es de 18 a 20, logro destacado, 17 a 15. Estos ya van a ser los niveles. Nivel de inicio, nivel de proceso, nivel de logro y nivel de logro destacado. Esto se hace cuando cuando vamos a baremar, vamos a establecer rangos en una medición. Muy bien. Seguimos. Inteligencia lingüística. Composición creativa, redacta, reclama, declama, perdón, inventa, memoriza. Indicadores de la composición creativa. Compone poesías, cuentos inéditos, compone fábulas e historias pintorescas. Ahora, ¿a quién le gusta? ¿A usted le gusta crear poesías? Estoy preguntando respecto a si compone o no. ¿Por qué el día por el día de la madre ha compuesto una poesía? ¿Usted recita poesías que ha creado? ¿Has escrito o ha escrito usted una poesía de tu imaginación a un ser muy querido? ¿A usted le gusta crear y relatar cuentos? Entonces, se refieren las preguntas a medir este indicador. Es por eso que los instrumentos validados ahora estarán diciendo que son bien importantes porque eso ya están calibrados. En cambio, nosotros, si tenemos que hacer un instrumento, vamos a estar tanteando y de repente la validez va a quedar un poco sesgada. Es por eso. Pero si usted tiene un dominio absoluto del estado del arte y del marco teórico de su investigación, lógicamente, y de su tema en sí, de su variable, de su línea de investigación, lógicamente que sí lo puede hacer. Pero le va a tomar un poco más de tiempo. pero para un investigador de raza, por así decirlo, un investigador nato, eso es parte del proceso de aprendizaje, parte del proceso de alcanzar los resultados. Muy bien, recita y declama. Nueve, usted participa en las actividades cívicas culturales que organiza el instituto, te agrada declamar ante el público, etcétera, ¿no? Esto, revísenlo, acá lo están viendo. Entonces, los ítems devienen de los indicadores y dimensiones. El instrumento es cuestionario de encuesta. El cuestionario es el instrumento y la encuesta es la técnica. La escala valorativa es nunca, casi nunca, una escala de Likert. ¿Qué cosa mide la escala de Likert? Básicamente, el aspecto emocional. O sea, la reacción emotiva que tú tienes frente, o sea, el grado de agrado o desagrado, aceptación o rechazo de algo, ¿no? En una escala del 1 al 5. Acá tenemos, por ejemplo, otra variable, la estrategia didáctica solución de problemas. Problemas poliapayer. Este es un, obviamente, debe ser una propuesta. Comprensión, dimensiones, comprensión, concepción del plan, ejecución del plan, examen de la solución obtenida. Comprensión, comprende el problema o situación problemática, recolecta y organiza los datos del problema. Comprende conceptos diversos sobre el problema. Reclama la situación problemática nueva con situaciones similares anteriores. La idea diversa, idea diversas formas de solución del problema. Entonces, estamos viendo, pues, que las dimensiones aterrizan en indicadores y los indicadores aterrizan en preguntas o ítems. Ejecución del plan, plantea y ejecuta. Yo le preguntaré, ¿usted plantea y ejecuta? Demuestra seguridad. ¿Usted demuestra seguridad? Obviamente, esa pregunta, ¿usted demuestra seguridad? ¿Quién te va a decir que no? Puedes preguntarle, ¿considera que la labor que realiza se ajusta a los protocolos de seguridad y en los algoritmos y cálculos que realiza? Entonces, tenemos que preguntarle sutilmente, porque si le preguntamos directo, también nos puede mentir. Ojo, todas esas cosas se validan, se confiabilizan. Entonces, jóvenes, habrá acá uno más, razonamiento y demostración. Estamos ya en la variable y el aprendizaje de la matemática básica uno de Auswell, que es un teórico de la pedagogía, de las corrientes pedagógicas. Razonamiento y demostración. Puntaje cuantitativo. Ah, ya. Acá estamos viendo, estamos midiendo el aprendizaje desde el punto de vista cuantitativo, no desde el punto de vista cualitativo. Entonces, acá le estamos asignando, ¿no? Hace un momento vimos. Puntaje cuantitativo alcanzado en la escala y vejinal, vigesimal, pero ¿eso qué significa? Le podemos dar sumamente un valor solamente cuantitativo o cualitativo. Cualitativo sería, si se sacó el 17, está en un nivel de logro avanzado. Si se sacó un 12, está en proceso. Si se sacó un 8, está en inicio. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Clima institucional, acá hay otra variable, ¿eh? Acá tenemos los elementos o las dimensiones del clima institucional son comunicación, condiciones laborales, involucramiento laboral, autorrealización, etcétera. Por ejemplo, comunicación, comunicación asertiva, comunicación empática, saber escuchar, comunicación saludable. Ítensos o preguntas, ¿el decano, coordinadores o los docentes mantienen una comunicación asertiva con los demás? ¿Al interior de la facultad existe una comunicación empática o saludable? Etcétera, ¿no? ¿Las autoridades académicas y administrativas saben escuchar y resolver los problemas? ¿Los docentes manejan una comunicación saludable con los estudiantes en el aula? Entonces, fíjense cómo estamos aterrizando, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, acá tenemos condiciones laborales, trato con dignidad. Los docentes de la facultad reciben los tratos con respeto y dignidad. Los estudiantes reciben el trato con dignidad. ¿Los docentes de la facultad mantienen relaciones de cooperación recíproca? ¿O hay solamente puro cabe? No creo. Cuidado. Puro cabe, zancadilla, trampa, ¿no? Bien. Entonces, estamos bien por acá. Los docentes. Los docentes de su facultad mantienen relaciones humanas saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viendo cómo aterriza, ¿no? Cómo aterriza de las, de la variable, de la dimensión, del indicador a los síntomas o preguntas. Acá los síntomas pueden ser uno por indicador o más por indicadores. No hay problema. Pero lógicamente hay que establecer una coherencia entre el número de preguntas de las dimensiones. Por ejemplo, si tengo tres dimensiones y tengo 30 preguntas, la primera dimensión tendrá 10 preguntas promedio, la segunda 10, la tercera 10. ¿Por qué? Porque se supone que así hay simetría, hay coherencia. Esto obviamente no es una regla de hierro, pero debe haber simetría en el número de preguntas y en el sentido de las preguntas pues de cada dimensión, ¿no? Seguimos. Gestión universitaria. Tenemos acá, por ejemplo, planificación pedagógica. Los indicadores ¿conoce la diversificación curricular? La pregunta sería ¿los docentes diversifican y contextualizan adecuadamente los programas educativos? Si conoce, lo va a hacer. Si no, no. ¿Conoce el proyecto educativo institucional? ¿Los directivos y docentes elaboran el proyecto curricular diversificado de su facultad? Si solo lo hacen los del decano o en todo caso los directivos, nada más el rector, los docentes no lo van a conocer porque el trabajo, la formulación de un plan estratégico es una actividad colectiva, no es una actividad individual. Hay mucha tentación para hacerlo individualmente pero no es así, no es eficaz, no es eficaz, se ha demostrado. Bien, elabora la matriz de evaluación. Los docentes elaboran la matriz de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, etcétera, etcétera. Estamos viendo, ¿no? Prácticamente los indicadores son las preguntas de un 80%. Solamente los ítems le dan la forma, el sentido y el criterio. Modelo de operacionalización del instrumento de investigación. Habilidades sociales, primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos. Primeras habilidades sociales, indicadores, ¿sabe escuchar atentamente? Da inicio a una conversación, ¿sabe mantener un diálogo? ¿Formula preguntas correctamente? ¿Da las gracias oportunamente? ¿Se presenta públicamente? ¿Participa representando a otras personas? ¿Hace un cumplido oportunamente? ¿Sabe escuchar atentamente? Entonces, la pregunta o reactivo, el ítem, sería, presta atención a la persona que me está hablando o presto atención a la persona que me está hablando y hago un esfuerzo por comprender lo que está diciendo. ¿Hablo con los demás de los temas poco importantes y luego pasar a los más importantes? ¿Hablo con otras personas sobre cosas que nos interesan a ambos? ¿Determino la información que necesito se la pido a la persona adecuada? ¿Permito que los demás sepan que se agradece a los favores? Etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, entonces, acá tenemos, este es el modelo de Goldsmith, año 78. Es uno de los instrumentos más completos con un promedio de 60 preguntas, 58 si no me equivoco, para evaluar las habilidades sociales, ¿no? En términos generales. Y acá faltan dos dimensiones todavía que seguramente en la siguiente diapositiva están. Acá están, ¿ve? Habilidades alternativas a la agresión y habilidades sociales para hacer frente al estrés. Esto es fundamental. Todos debemos manejar habilidades sociales apropiadas. De las habilidades sociales se van a derivar las habilidades directivas, habilidades de gestión, de liderazgo, etcétera. Entonces, si yo no cumplo con esto, para cualquier profesión, ojo, muchos ingenieros, muchos docentes, muchos, todos, todos al final van a utilizar la administración para sus labores. Así como los gerentes y muchas organizaciones, líderes políticos, abogados, tendrán que utilizar la pedagogía o en este caso la andragogía para gente ya mayor, para gente adulta, la andragogía para llegar bien, pues, para que te entiendan, porque se supone que el maestro, el docente de carrera se hace entender para eso es tu día. Entonces, un gerente también se tendría que hacer entender, un cura también se tendría que hacer entender, un pastor también se tendría que hacer entender, un gerente de tienda CFE también se tiene que entender, un vendeor también se tiene que hacer entender. Fíjense qué importantes son estas dos áreas, tanto la educación como la administración. Bueno, seguimos. Acá tenemos entonces más preguntas. Modelo de operacionalización del instrumento de investigación 6, potencial innovador, acá ya lo está definiendo conceptualmente y acá ya lo está dimensionando con definiciones, eso le da más peso, más argumentación a tu presentación. No es estrictamente específico que en las dimensiones hayan definiciones, pero hay universidades que tienen ese protocolo. Pero yo pienso que si es necesario, por lo menos de manera pequeña, para fundamentar tu respuesta, tu análisis. Si no, no tienes argumentos. Potencial innovador, capacidad de reflexión, subdimensiones. Fíjense, potencial innovador es una variable grande, ya les dije. Se divide en dimensiones, perdón, subdimensiones e indicadores. Ojo, o sea que si yo hago por ejemplo una tesis de gestión del conocimiento, voy a abarcar mucho. O de capital intelectual, por ejemplo, voy a abarcar mucho. O gestión logística, voy a abarcar mucho. O gestión de la carne de suministro, voy a abarcar mucho. Entonces tengo que ser más específico. No porque no se pueda, sino porque la calidad de la medición va a ser mejor. Entonces, cuanto más específico, existe mayor probabilidad de que sea la medición mejor, o de más calidad. entonces estamos acá con potencial innovador. Tenemos, por ejemplo, la dimensión capacidad de reflexión crítica y autocrítica, subdimensiones, conciencia de la situación problemática y las necesidades de cambio, indicadores sensibilidad hacia la situación problemática y conciencia de las necesidades de cambio. Entonces, acá los indicadores ya me están indicando acciones, acciones evidentes, comportamientos observables. Entonces, tenemos ahí jóvenes. Bueno, esto es un material para revisarlo con detalle. Este, acá tenemos, seguimos esa parte. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo uno, valga la redundancia. Actitudes para fomentar la sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Chupaca, Junín, el año 2013. Problema, ¿qué influencia ejerce el fomento de las actitudes en la sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Chupaca, Junín, 2013? Determinar la influencia que ejerce el fomento de actitudes en la sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Chupaca, Junín, el año 2013. El fomento de las actitudes influye significativamente en la sostenibilidad ambiental en los habitantes del distrito de Chupaca, Junín, 2013. Nivel, perdón, tipo aplicada, metodología, ¿no? Tipo aplicada, nivel explicativo, método experimental, diseño cohesión experimental. Es decir, es con grupo de aplicación y grupo de control. Entonces, ahí tenemos. Pero fíjense, cuando yo digo para fomentar, actitudes para fomentar, entonces significa que voy a desarrollar un programa de actitudes o de capacitación respecto a la sostenibilidad ambiental. Ojo, estamos por ahí. Instrumentos, un cuestionario, encuesta. Acá tenemos definición conceptual de la variable dependiente. Aquí está, ¿eh? Variable dependiente, la sostenibilidad ambiental. Es una forma de desarrollo que procura la protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades o zonas urbanas. Definición operacional de la variable dependiente. Sostenibilidad ambiental, ¿ya? Entonces, acá dice, protección del medio ambiente. Primera indicadora. Acá está. Acá en la primera. Segundo, mejoramiento de la calidad de vida social en las ciudades o zonas urbanas. Si yo desarrollo, procuro la protección. El desarrollo tiene que ver con aspecto social y económico también. Por eso es que es económico. Entonces, la sostenibilidad ambiental tiene que ver con el desarrollo ambiental, mejor dicho, con el plano ambiental, social y económico. Muy bien, dentro del ambiental, por ejemplo, cuáles son las subdimensiones, actitudes ambientales, reutilización, reciclaje de los residuos sólidos, recursos naturales disponibles. Y los indicadores, ya me está hablando de actitudes, fíjense, de comportamientos observables, muestra interés, se informa, valora, etc. Entonces, acá tenemos, fíjense que eso es lo que les estaba diciendo. De la definición conceptual salen las dimensiones. Ojo, no se olviden. Y acá tenemos la operacionalización de variables en términos súper analíticos, sostenibilidad ambiental es una variable bien grande, bien amplia. Las dimensiones son amplias, por eso acá tiene subdimensiones, indicadores. Y a partir de los indicadores ya vienen los ítems. Por ejemplo, muestra interés por el medio ambiente. ¿La preocupación o interés por el medio ambiente es una actitud ambiental? ¿Percibe actitudes ambientales positivas en su localidad? ¿Deberíamos plantar mínimo un árbol? Bueno, y acá el cuestionario y la encuesta responde a los ítems, a la totalidad de ítems y la escala valorativa es totalmente de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Acá, por ejemplo, totalmente en desacuerdo valdrá uno, en desacuerdo valdrá dos, el indiferente valdrá tres, el de acuerdo valdrá cuatro y el quinto totalmente de acuerdo valdrá cinco, cinco puntos. Y acá tenemos cuestionario, acá está la forma de presentar el cuestionario del pretext antes del experimento. Acá tenemos estrategia didáctica basada en errores en el aprendizaje de la geometría del espacio en alumnos de primer grado de la institución educativa mariscal Castilla de Amogoncay. ¿En qué medida la estrategia didáctica basada en errores? Esta es la primera variable, la dependiente, porque es dependiente, o independiente, perdón. Independiente es porque yo la voy a poder manipular, voy a poder generar mi estrategia didáctica a mi modo. ¿En qué medida la estrategia didáctica basada en errores influye en el aprendizaje de la geometría del espacio en alumnos de primer grado y secundario en la institución educativa mariscal Castilla del Tambo Huancae 2013? ¿Determinar en qué medida la estrategia didáctica basada en errores influye en el aprendizaje y la geometría? Entonces estamos jugando con las mismas palabras del título. Hipótesis, la estrategia didáctica basada en errores influye significativamente en el aprendizaje de la teoría. Voy a hacer una contrastación ahí, ¿no? Si en el examen entra tuve 10, en el examen de salida el promedio debe ser por lo más, ahora si es significativa será promedio más de 17. La primera medición o la primera prueba va a ser bastante baja. Tipo aplicada, nivel explicativo, método experimental, diseño de cuatro grupos del doctor Solomo, instrumento prueba escrita. Definición conceptual, variable dependiente, el aprendizaje y la geometría del espacio se da cuando los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva. La estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriores adquiridos y principalmente sus ocemencias de interés y útiles para su vida cotidiana. Variable dependiente, el aprendizaje de la geometría del espacio, levi-gosti, razonamiento y demostración, comunicación matemática, etcétera, ¿no? Y acá tenemos resolución de problemas. Son diseño y elaboración de instrumentos de investigación prueba escrita. Bueno, acá definitivamente esto ya es algo más complejo que atañe a los docentes de carrera pero que todos deberíamos manejarlo. En su momento lo veremos en clases. Acá está la otra prueba de entrada de geometría del espacio. Acá tenemos el ejemplo 3, el clima institucional y su relación con la gestión universitaria. En la facultad, etcétera, etcétera. ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la gestión universitaria? Objetivo, establecer la relación entre clima y gestión universitaria. Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la gestión pedagógica. La gestión pedagógica, dice, no universitaria, debería decir universitaria. Por algún motivo el investigador ha puesto eso. Entonces, tipo, aplicada, nivel correlacional, método descriptivo y diseño descriptivo correlacional. El instrumento es el cuestionario y encuesta. Definición operacional o conceptual, perdón. Clima institucional es la percepción que tienen los trabajadores con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe el acceso a la información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales. Palma 2006. Entonces, acá, las dimensiones deberían estar de acuerdo a esa definición. Definición conceptual también, dos definiciones conceptuales. Por eso tiene la definición conceptual como es académica que siempre va a tener que tener autor. Variable, gestión universitaria. Es el conjunto de acciones y procedimientos curriculares de planificación, desarrollo de los procesos en ciencia y aprendizaje y evaluación curricular, organización académica y todo lo que corresponde a la fundación o a la función del educador. Juan Gallegos Álvarez, 2007. Entonces, ahí acá tenemos, ¿ve? Variable 1, comunicación, condiciones laborales, involucramiento laboral, autorrealización y supervisión. Eso dirá en la definición conceptual, a ver, es la percepción que tienen los trabajadores con respecto a su ambiente laboral, comunicación, condiciones laborales, ahí está, ¿ve? Y en función de aspectos vinculados como posibilidades de realización personal, ahí está, involucramiento laboral, autorrealización, supervisión que recibe acceso a la información relacionada a ahí está y supervisión está acá. Estas cinco dimensiones se han extraído directamente de esta definición conceptual, variable 1, clima institucional. Entonces, esa es la forma correcta de trabajar o la forma más fundamentada de trabajar, ¿no? Y acá tenemos la operacionalización del variable, por ejemplo, clima organizacional, bajo comunicación, comunicación escrita, etcétera, y las ítems o preguntas. Esa es la operacionalización, transformar las dimensiones abstractas a preguntas concretas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el cuestionario sobre el clima institucional y gestión pedagógica, acá elabore un instrumento de 20 preguntas. Ahora, ¿por qué 20 preguntas? ¿Por qué? Porque la persona por lo menos se va a tomar 10 minutos para hacer esta actividad, porque si lo rellena la ZARA y si no va a tener validez, pero si lo rellena a conciencia, eso te va a aportar buena información. Muy bien. Entonces, jóvenes, más o menos he tratado de comentarles estos aspectos de diseño y elaboración de instrumentos de investigación. Revisen el video, cualquier pregunta estamos ahí y bueno, que tengan un buen fin de semana, que tengan buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!